Muy mal. Me faltaban piezas. Me pusieron un puente y se me rompió el puente y al final tuvieron que sacármelos todos por ponerme implantes. Ponerme cuatro implantes arriba, cuatro implantes abajo y ahí enganchar la dentadura. Empecé en mes de septiembre y terminé en junio. Sigue casi un año. ¡Ay, mucho! Porque antes no podía comer, comía muy mal, solo cosa blanda. A la hora de masticar, claro, y de tragar, fatal el estómago y ahora de maravilla. Como de todo, el estómago perfecto y muy bien, cada seis meses. Para ver cómo están los implantes, si los tienen que aflojar, los tienen que apretar y ya está. Genial. De maravilla. Llegaba, me sentaba y decía, oye, te vamos a hacer esto. Lo que quieras. Era como charlar con un amigo. Igual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!